...debido a la sequía se espera un verano... ...muy complicado en la provincia de Valencia... ...de hecho el número de incendios... ...se ha duplicado en lo que va de año... ...por eso las brigadas forestales están ahora... ...trabajando a pleno rendimiento. A ver, Rabo del Tanguera, Rabo del Tanguera... ...recibe esa central de Imelsa, cambio... ...Rabo del Tanguera, recibe... Estamos en el centro de control de las brigadas forestales... ...de la provincia de Valencia... ...¿cuántas personas en este momento están trabajando... ...para que en este verano... ...sean los menores incendios posibles? Pues ahora mismo en brigadas forestales... ...tenemos trabajando 555 brigadistas. ¿Cómo se presenta este verano... ...en cuanto a incendios aquí en la provincia de Valencia? Las previsiones son de máxima alerta... ...son bastante preocupantes... ...estamos en un 65% de déficit hídrico... ...es un dato récord, es decir que no... ...desde que hay registros no ha habido un dato... ...tan bajo de déficit hídrico. ¿El peor verano que recordéis? ¿El 2012? Sí, el 2012 fue catastrófico. No tuvimos mucha intervención de brigadas... ...nos quedamos ya casi sin medios... ...la gente descansaba 12 horas... ...y a las 12 horas volvía... ...fue catastrófico. En la extinción hubo pérdidas de compañeros... ...que es lo más lamentable de la extinción... ...la pérdida de vidas humanas. ¿Lo que pasó en 2012 supuso un antes y un después? Lo que sí puede haber supuesto es el nivel de inversión... ...el presidente de la Diputación de Valencia el otro día anunció... ...la contratación de 300 brigadistas para la próxima campaña. Esta es la movilización que hemos hecho de la brigada de Enguera... ...la vamos a poder ver trabajando. ¿Esto es en tiempo real? Sí, sí, esto es en tiempo real. Fernando, ponte ahí, que da a desbrozar... ...me hace una franja, una para allá y vuelve. En estos montes de Enguera está una de las 110 brigadas... ...que están trabajando estos días en los montes de Valencia. Alberto, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué estáis haciendo exactamente? Pues ahora estamos desbrozando... ...para poder limpiar esta franja auxiliar. Desbrozar es limpiarlo todo a suelo mineral, como veis aquí... ...menos algunos árboles que se podan... ...y algunos que se quedan como selectivos. ¿En cuántas hectáreas más o menos estáis trabajando? Pueden hacer 3 y 4 mil metros al día de limpieza. ¿De desbroces? Sí, sí. En teoría su parte de trabajo ya ha terminado... ...para que ellos hagan la suya. Correcto. Ellos le están avisando para parar... ...el día su parte de trabajo lo ha finalizado... ...y ahora vienen ellos dos con las orcas... ...para acordonar toda la leña que Fernando ha cortado. Se espera un verano duro en Valencia. Durísimo. Digamos que esto sería el inicio de algo que está... ...de apertura que llamamos, ¿no? Un monte que está sin trabajar a lo mejor 25 o 30 años. Entonces de lo que se trata es de dejar precisamente esto claro... ...para poder meter, por ejemplo, el tema de la motosierra... ...y el tema de dejar el pino que tengas que dejar. Este trabajo que estáis haciendo es más importante que nunca casi, ¿no? Pues sí, yo te diría que esto es importante. Más que otros años tú te puedes encontrar con 100 medios terrestres... ...con 50 aéreos, pero si no hay accesibilidad para poder llegar con los medios... ...y poder apagar, pues digamos que esos medios están actuando a la mitad de rendimiento, ¿no? Algún kilo que otro sí que adelgazarás, ¿no? En verano. Más o menos como Fernando Alonso, o sea, unos 5 o 6 kilos por máquina. Como saltan las astillas, es impresionante, ¿eh? Correcto, como veis, salta mucho. Esto tiene una distancia mínima de seguridad que es de 15 metros. ¿En qué consiste todo el material que se tiene que poner una persona que tiene que desbrozar? Una chaquetilla de trabajo para proteger los brazos. Luego lleva este peto antigolpes, porque desprende mucha piedra la desbrozadora. Y las botas de protección. ¿Listo para triturar? Sí, listo para triturar. Mira, cuidado, cuidado. O sea, que salta, ¿eh? Salta mogollón. Los cordones estos, si se quedaran aquí, sería una mecha de fuego, si se encendieran. Ahora lo trituran y, como veis, se está quedando todo a... Se queda todo en el suelo, no se ve nada, se queda reducido a nada. Este verano se espera especialmente seco, por la primavera que ha hecho, ¿lo notáis aquí cuando estáis haciendo el trabajo? Sí, sí, claro. Y hace... aquí estaremos 5 o 6 meses sin beber. No estuviera desbrozado. Por aquí la gente con un incendio en marcha no podría pasar. Porque las llamas serían... cruzarían los caminos como nada. Mira, ahora viene el concejal. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás, Alberto? Mira, hola. Pepe Simón, concejal de Monterdenguera. ¿El pueblo tiene una concejalía de montes? Hombre, somos el pueblo de la provincia de Valencia que más monte de utilidad pública tiene, propiedad municipal. ¿Cuántas hectáreas? Pues 18.000 hectáreas de propiedad municipal, aunque el término tiene 24.000. Sí, históricamente nosotros venimos padeciendo incendios, pero desde los últimos 100 años, pues puede que seamos el tercer o cuarto pueblo de España. ¿Sí? No es una tontería, sí. ¿Cuándo ha sido el último incendio en este pueblo? Pues el último incendio grave fue en el año, en el verano del 99. Seguimos en 3.000 hectáreas. El monte tiene una carga térmica brutal, el crecimiento del monte bajo, las propias pies de pino que hay por hectárea. La carga que tiene, pues ahí lo veis, es un polvorín. De hecho, Pepe, ¿dónde estamos ahora? Aquí hubo un incendio. ¿Esto se quema? Sí, sí, sí. Esto, bueno, como veis que todos los pinos son de un tamaño muy parecido, ¿vale? Todo lo que es esta umbría, pues es que llegó casi hasta cerca del pueblo. Estamos camino de Cortes de Payas, uno de los pueblos donde se originó uno de los dos incendios que asoló Valencia. Vamos a ver cómo está dos años después. Madre mía, cómo está esto. Esto tiene pinta de haber ardido. Hola, muy buenas. ¿Aquí en el pueblo hubo alguna casa que se quemó o que estuvo a punto de que se quemara? De casa no se quemó nada. ¿De casa ninguna? Nada. No. Pero lo demás se ha quemado todo. Yo tenía sembrado de todos los arbolicos y todo lo han quemado y no dirás que han dicho tomar una perra. Dos años después del incendio todavía se ve que todos los alrededores del pueblo están quemados, ¿no? Claro. Mira los árboles cómo están. ¿Eso es de abajo? Todo eso es de abajo. Eso es el almacén que se quemó. ¿Un almacén de qué? De colmenas. ¿De colmenas? De colmenas. ¿Esa ardió por completo? Todo, todo. Ahí no queda una. ¿Toda esa ladera que está por ahí, todo eso quemado? Todo, todo, todo. Y la otra también. Y la otra también. Y allá el cementerio, que está la otra de allá, pues igual. Aquello ardió todo y de la Tancruz, los árboles que estaban alrededor han caído dentro del cementerio. ¿Cuántos años tiene usted, Vicenta? 83. Pero usted con 83 años se defiende muy bien por estos caminos, por lo que veo. Pues sí. Mira, yo me tiro por aquí abajo. Esto es la balsita. Esto es un abrecoquero, el tío Anastasio que decíamos, de bancalijo. Pero esto ha ardiado todo. ¿Era una olivera eso? Esto es una olivera. Que dos años después, todavía negro. Ahí, claro. No, es que no llovió. ¿Dónde estaba usted cuando llegó el incendio a este pueblo? Cuando llegó aquí, pues en casa. Y vinieron, el ayuntamiento, y me se llevaron. ¿Se le llevaron fuera del pueblo? Claro. Y dice, si no te vas a buenas, te vas a ir a malas. Te vamos a atar. Yo digo, si me vais a atar vosotros. ¿Y usted no se quería ir de aquí, o qué? No, no. La casa no tenía, ¿no? Pero los animales. ¿Y tenía muchos? Pues sí. ¿Cuántos? Conejos, gallinas. Y los conejos se murieron. Y las gallinas también. Con lo seco que ha sido el invierno y la primavera, ¿le da usted miedo que vuelva a haber un incendio este verano? Pues no, porque es que va a arder. Ya no queda nada por arder. Claro. No queda nada por arder. ¿Qué va a arder? Pues nada. Eso es lo que hay. Ahora vamos sembrando por ahí. Lo que podamos ir pasando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!